Estas nuevas medidas tomadas por Rusia entrarán en vigor el próximo 18 de diciembre y podrían ampliarse a la totalidad de las empresas de ambos países que envían carne bovina al país. Los envíos de Paraguay y Argentina hacia Rusia corresponden a 264 y 46 millones de dólares respectivamente. Las autoridades de los tres países ya tienen pautadas reuniones en las que negociarán un posible acuerdo para evitar las sanciones. Recientemente el gigante euroasiático eliminó restricciones que había impuesto a plantas brasileñas por la misma razón.